¿Cómo estás Priscila? Buenas tardes. Nosotros desde el centro de Concepción, del lugar que seguramente todos se conocen, estoy en el Paseo Peatonal Barros Arana entre Castellón y Colo-Colo. El motivo es bastante particular y tiene que ver con nuestro patrimonio y también con la historia de Concepción. Si usted nos vio durante la semana pasada, seguramente estuvo atento entonces al informe que preparó nuestra compañera Valeria Vázquez y que tiene que ver con lo que se encontró acá en el paseo mientras se estaban realizando estas obras encargadas por el municipio. Ponga mucha atención a lo que vamos a comenzar a ver ahora en las imágenes porque se trata de los rieles de tranvía que se encontraron cuando se estaban realizando las obras de reparación acá en el Paseo Peatonal de Concepción. Fíjese que tienen un valor histórico bastante importante porque este tranvía eléctrico circuló por este sector entre los años 1908 y 1940. Por eso surgía entonces la duda de qué va a pasar con esto en términos patrimoniales y para responder a esas preguntas llegó el alcalde de Concepción durante esta jornada. Lo más importante para las personas que circulan por el centro de Concepción es que las obras no se van a atrasar y según palabras del alcalde van a estar listas en abril del próximo año las cinco cuadras que comprenden estas obras. ¿Qué va a pasar con estos rieles patrimoniales? Son tres medidas. La primera de ellas es que una parte se va a llevar al Museo de Historia de Concepción, también se va a crear un hito en este lugar para recordarlo y además se van a cortar algunos tramos que van a tener entre 20 y 30 centímetros y esos se van a llevar a diferentes establecimientos educacionales de Concepción. Con las imágenes de estos rieles históricos nos vamos entonces a ver algunas declaraciones que captamos durante esta mañana. Estos rieles tienen una distancia entre uno y otro de un metro, lo cual hace la diferencia, por ejemplo, lo que tenía Santiago que era menor en el espacio entre uno y otro, por lo tanto estas máquinas que se ocuparon acá una vez que ya tuvieron un uso determinado fueron vendidas a Valparaíso que tenía estas mismas características entre riel y riel de un metro entre cada una. Hay algunas declaraciones entonces de lo que fue este descubrimiento que ya le decíamos tiene mucho que ver con el patrimonio y también con la historia de Concepción. Lo importante es que se tomaron estas tres medidas entonces para que estos rieles no se pierdan y también contarle a la gente, recordarles que según lo señalado por la empresa y también por el municipio estos trabajos no deberían extenderse más de la cuenta, son 240 días corridos así que en abril del próximo año ya debería estar entregado y listo los trabajos acá en el paseo peatonal de Concepción. Un completo informe histórico y patrimonial de estos rieles de tranvías se los vamos a presentar en nuestra edición central de TU Noticias. Priscila, buenas tardes.